Pimientos 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 Calabaza se te va a ayudar Apios Pero dilo chaval Apios Lerenjenas Lerenjenas Calabacinos Calabacinos Totinos Allí Más pimientos Allí los arándanos Allí Lombarda Y esto para fréjoles Esto más cebollas Y los ajos Mira que guapo se está Los ajos creciendo mucho Y eso más cebollas Perejil Perejil Kibis Hay que hablar Kibis Mira aquí dentro Te matas Esos son kibis No leortan No leortan No leortan Estos son Estos son Me da Y yo Sabes de mano Y no es arbezo Y es que Sabes de mano Y arbezo Sabes de mano No ustedes Que ten cuidado Que si te vas cerca Te mueres No tienes nada y el interés que pones Sí, pero lo tendré que estudiar No tienes nada y el interés que te pones